Las estrellas de mar. Una de las maravillas de la ciénaga es la cantidad de estrellas de mar que se pueden apreciar muy fácilmente gracias a la transparencia del agua. Puedes tomar las estrellas en tus manos, pero por favor no las saques del agua, ya que pueden morir al entrarles aire. Tampoco te las lleves, ya que lo único que vas a lograr es que tu casa se ponga pestosa por el olor que van a producir al morir fuera de su ambiente. Sencillamente, disfrútalas en su ambiente.